Buenos días. ¿Qué hace, Marcelo? Buen día. Bueno, si se puede decir... Buen día. ¡Ey! ¡Buen día! ¡Buen día! Buen día, señor Longo. Blanco, levanten la vista de la boca. Perdón, perdón. No estén atención. Estoy buscando información. Todos con la computadora, con el celular. Sí, estoy leyendo Newsweek Argentina. ¡Ah, no! Buen día. Pero viste, los jóvenes de hoy están todos así. Sí, sí, sí. ¿Y vos? No, yo no estoy mirando a los ojos. Muy bien, por supuesto. Cara a cara. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. Sí. Un despelote. Una locura. Una locura. Fuera de broma, una locura. Toda una locura. Sí, yo te escuchaba. Lo de las FARC, viste, porque es grave lo que pasó y veremos, pero naturalizamos que un tipo de las FARC estaba en las 9 de julio, ¿no? Sí, convocando a los argentinos a no votar. Claro, quemando una urna. Quemando una urna. Este, nada. Veremos lo que pasó. Yo ya veo al kinderismo tirando un muerto, viste, ya hablando del caso Santiago Maldonado 2. Pero nadie explica bien qué hacía ese señor ahí. ¿De dónde había salido? Bueno, sí, sí. Una locura, ¿no? Sí, sí. Difícil establecer qué fue lo más grave de ayer, además, ¿no? Y tenés lo de Morón, que es muy grave también. Mirá, recién me he enterado, yo no sabía que el cirujano asesinado fue el que salvó al Negro Cáceres. Sí, lo contamos esta mañana. Yo no sabía. Lo contó Nachito Hortelli esta mañana. No sabía. Negro Cáceres, gran jugador de Boca, de River, de la selección argentina, de Argentinos Juniors. El asalto duró 19 segundos. Claro. Todo el episodio entre que lo asaltan, lo matan y se escapan con el auto duró 19 segundos. Sí, sí, para robarle el auto, ¿no? Y dejarlo abandonado en la matanza horas después. A 30 cuadras del crimen. Sí, sí, estaba viendo eso. Y vos fijate lo que es la miseria política, ¿no? Porque digo, crimen de Morena Lanús, salieron todos a pedir la cabeza de Grindetti, de Diego Kravitz, ¿viste? Lo que es el macrismo. Ahora, matan a una persona en Morón, donde gobierna Sabatella o Lucas Gui, el dinerismo, no dicen absolutamente nada. Con lo cual hay una hipocresía total. Total, sí. Una doble vara terrible. Claro, claro, claro. Pero bueno. Que no es ninguna novedad en este sector político, ¿no? Desde hace muchos años que hay una doble vara ahí. ¿Y vos le buscaste, le buscaste una explicación al tuit de Fernández y de Giuliano? No, yo explicación no la encuentro, salvo que quieran generar que nosotros hablemos de esto, con lo cual yo escuché tu cordura y tu sensatez, porque si vos tirás mucho la cuerda, entras en el juego de ellos. Obviamente. ¿Entendés? Y te encontrás con un monstruo ahí detrás de esas frases, ¿no? Y bueno, digamos, te convertís en Venezuela. Bueno, a ver, yo comenté temprano que yo de Alfonsín para acá estuve vinculado vinculado, ahí comentando, haciendo diversas cosas en todo el proceso electoral de Argentina. Sí. No recuerdo una frase semejante de dos ministros que viven en la elección. Nunca, jamás en la vida. Ni en el peor momento de Cristina Kirchner. No. No, no, no. Mirá que hubo momentos delicados, digo, hubo saqueos en el 2001 y siguió habiendo continuidad institucional. Hubo saqueos con Cristina, recuerdo. Con muertos en Tucumán. Exactamente. Y en Córdoba. Y en Córdoba. Y nunca se puso en dúo en la elección. No, jamás. Pero acá no es que Luis de Liga un marginal tipo Grabois. Acá son dos ministros. Dos ministros. En simultáneo. El presidente no los desmiente. Con la misma... Bueno, es que eso es lo más grave de todos. Si yo soy el presidente los echo automáticamente. Obviamente. Digo, para la gente que no sabe, Aníbal Fernández y Diego Yuliano, ministro de Seguridad y ministro de Transporte, al mismo tiempo, con las mismas palabras, se preguntan, ¿habrá elecciones este domingo? Después, esta mañana, en algún reportaje amigable, seguramente Fernández ensayó una respuesta. Sí, escuché. Argumentando que era una ironía. Una ironía. Son ironías que no, en este contexto, no se pueden hacer. No, no. Me dicen que está el audio. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, lo repetimos. Dale, dale. ¿Qué tiene que resolver el presidente en un hecho que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, cuando tiene que respetar? Está este clima, Aníbal, y uno dice dónde está el presidente. Ayer, de hecho, habla más. Ese clima lo inventan en función de esta elección que va a suceder el domingo. Por eso la ironía de la pregunta mía en el tuit. Habrá una elección, porque parece que todo está armadito para hacer eso. El presidente se ocupa de lo que se tiene que hacer, más es ministro de Economía, responsable de la política económica en este caso, es el que tiene que resolverlo. Y da la casualidad que además es un candidato. ¿De qué habla? No sé, cualquier cosa. La pregunta sería al revés. ¿Quién está armando este clima? Suponete que es así como dice Aníbal, que alguien está armando un clima enrarecido. ¿A quién beneficia que haya un clima enrarecido? ¿Entendés? En todo caso es al revés. Tenés a toda la izquierda y el quinerismo en estos momentos hablando de asesinato político en la 9 de julio. Hay un comunicado de la CTA que acaba de salir responsabilizando a la reta de asesino. Romina del Pla diciendo la policía de la ciudad reprimió y asesinó a los compañeros. El peor fue el de Ademis, el de mi docente, que no se manifestó por la muerte de Morena y sí lo hace apoyando la marcha de hoy por la muerte de un tipo de la Farc. De Molares. Porque se supone que era docente. Es obvio que para el gobierno... Docente. Docente también. Para el gobierno era imprescindible tapar el caso Morena, porque vos pensás que se va a votar el domingo. Y el dólar. Y especialmente el caso Morena, digamos, porque vos imagínate que en la televisión, en lugar de estar ahora la marcha de la izquierda, en la televisión estarían los familiares de Morena, los amiguitos de Morena. Es decir, es sacar el caso Morena de la televisión, sobre todo, que es donde impacta en el padrón electoral. A mí me hace acordar mucho el caso... No, 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 nada. Perdón, muy bien, el caso, mucho el caso Maldonado. Claro, por supuesto. Porque también fue previo a una elección, en el 2017 también había VEDA, me acuerdo, había VEDA, y había una marcha, y estaba el hermano, y hablaba de la dictadura, y de Patricia Bull, igual, muy parecido, con la diferencia que acá, bueno, están las imágenes, digamos, bueno, veremos si a la policía se le fue la mano, si hubo una rodilla, además, todo, pero de ahí, qué sé yo, hablar de la policía de la ciudad asesina... Ya empezó la juntarse gente en el obelisco, aparentemente en el momento es parecida que es poca, ¿no? Sí, seguramente va a haber más. Son sectores, digamos, en general que tienen muy poca representatividad, por lo menos en las urnas, ¿no? Bueno, yo quería sumarme a eso. También hay que ver, todo lo que está haciendo el gobierno es un tema de núcleo duro, digamos. Yo no creo que la gente de clase media que va a laburar todos los días un empleo administrativo esté consustanciado con lo que pasó ayer. Peor todavía. Bueno, no quiero decir que peor y que va a estar por ahí, pero... El caso Maldonado no entró. Por eso, por eso. Te acordás que al contrario, Bullrich le ganó a... Los problemas de la gente son... Ayer salió que la ciudad necesitaba 250 lucas para no ser pobre y la gente no gana eso. Está preocupado por cómo pagar el alquiler, ¿no? Por si la reta reprime o no. Pero bueno, al gobierno no le queda otra que hacer eso. Exacto, para tratar y bueno... Para mí, por ahí estoy equivocado. No, no, coincido, coincido. En este contexto... Pero para el gobierno, el caso de esta pobre chiquita en la tele, todo el fin de semana... Era un grano, era un grano. Era un tema gravísimo. Sí, sí, sí. Con esto, por lo menos... Porque la seguridad sí es un grano. Claro, con esto han logrado que el foco sea la policía de la reta en lugar de la policía de Berni. Mirá, la escuela ahí donde la mataron a Morena en la esquina está toda con los afiches. Viste, Morena te extrañamos, Morena te amamos, Morena te queremos, justicia por Morena. La gente no se olvida de las cosas, ¿no? Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero bueno, escúchame, para distender dos minutitos en este clima difícil, me dicen que está el señor Bonelli, no sé si leíste los softs que publicó hoy. No llegamos a comentarlo porque estábamos lleno de cosas. Si lo digo así, terrible, terrible, terrible. La muralla financiera, el plan Muralla. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas notas. Qué bueno, nos metemos un poco. Muchas gracias. En Wall Street, los lobos temen que el lunes haya un embotellamiento de cisnes negros. Mirá. ¿Cómo sería eso? Es un embotellamiento. Uno atrás de otro, cisnes negros. Sí, una cantidad de hechos. Inesperados. Una sensación de hechos bochornosos, como decía Pablo Ipachu. Sí, sí. Una cosa que... Cita a Pablo Ipachu, a la Bonelli. Sí, claro. Fanático de Pablo Ipachu. Sí, fanático. Deportes en el recuerdo. La gran producción que hacían en Videomatch. Sí, claro. A nosotros nos gustaba Hablemos Sin Saber. Hablemos Sin Saber. Ese me gustaba mucho. A veces sin codificarlo. Sin codificarlo. Decíaste todo, Willy. No, no, pero algunos estaban. De ahí nació Intratable. Intratable se inspiró en Hablemos Sin Saber. El mejor programa de televisión. El señor mayor era muy bueno. El mejor programa de televisión. Natalia Natalia. Natalia Natalia. Hablemos Sin Saber. El dólar sube porque es verde. Es extraordinario. Perdón, no fuimos de tiempo. Estamos hablando, bueno, eso sí, del plan Muralla. Sí. Al final están dando la razón a Patricia Burri. Lo del tema del blindaje. Es que no hay mucha cosa. Se blindaron los bancos, aparentemente. Estuvieron todos los capos reunidos en los bancos extranjeros. Liderado por Claudio Cesario. Uy, Cesario. Algo similar en Adeba, de Javier Bolsico. Eso. Qué lindos los apellidos, ¿no? Sí. Bolsico. Bolsico. Y Bolsico. Hay gente con muchos años aquí. Sí. Armar un plan Muralla para enfrentar con éxito cualquier sacudón financiero. Ahí. Con el antecedente de la PASO 2019. Perdón, Marcelo. Ya el sacudón financiero ya está existiendo. Gente que quiere tocar el billete. Entonces, por eso, la banca dispuso tener sus cajas en dólares por un equivalente al 50% del total de los impósitos. Los bancos dijeron, mejor los dólares los tenemos nosotros y no el banco central. Yo te los guardo. Pero lo más impactante de todo son las declaraciones de Cristina Kirchner. ¿Qué dijo Cristina Kirchner? Estos softwa son, Marcelo. No para de insultar. Ah, está bien. Eso softwa son. Ya vinieron los insultos. A todo el mundo, Marcelo. A todo el mundo. A ver, a ver. Está furiosa, descalifica, trata a todo de verdaderos pelotudos. ¡No! ¡No! Cristina, no. Bueno, como tiene razón, tiene razón. Su silencio obedece al deseo de no hacerse cargo de una eventual derrota y concentrarse en su plan, refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Y si no ganamos la provincia, la matanza. Nos quedamos con eso. Y vamos a ver. Así fue la última vez. Sí. Van a ganar la matanza. Y así. Van a ganar. Por eso. Si no ganan la matanza, ya... Máximo Kirchner fogonea a Juan Grabois. Según lo que dice, no se baña, pero es bueno. Es más confiable. Eso es un off también. Solo intenta. La dices. No se baña muy fuerte. ¿Cómo le va a decir eso? Sí. Es como que lo está fogoneando como una especie de escorpión que lo va a picar a Sergio Massa. Pero si son amigos con Massa, son socios. Impresionante la reunión también que cuenta Marcelo ahí con los banqueros. Mirá, para los inversores el resultado ideal sería que se mantenga competitivo Sergio Massa. Ah, mirá vos. Para algunos inversores. Esto lo manda a decir Massa. Para si se pone acá en la camiseta de tigre, ¿no? Eso para algunos inversores. Para Tobri. Un eventual triunfo de Javier Milley en lo que sería el dólar. Ajá. Mirá. Y parece que hubo una reunión con el director de Japón que está obsesionado por los incumplimientos. ¿Cómo se llama? El director del fondo de Japón parece que es el más severo. Hiroshi Yamauchi. Claro, claro. ¿Existirá? Se ríe. No, es poco serio. ¿Qué le pasa al señor Yamauchi con nosotros, Marcelo? ¿Qué es lo que le pasa? Me gusta, me interesa a Marcelo. Me interesa este señor. Dice que participó en una reunión con Ignacio de Mendicurren. Sí. Las cosas no flojaron. No, no, no. Leyó mal el apellido. El vasco fue sincero. Tiene la pelota hinchada el japonés con la argentina. ¿Eso dijo de Mendicurren? Sí. Sí, yo también. ¿Qué lo dijo a Mandarín? Si fuera por él nos saca, dice, nos saca el sable y nos corta en pedacitos. Eso dice, acá está Marcelo Bonelli leyendo su propio artículo. Es buenísimo. Esto no lo consigue. No, no. Marcelo Bonelli leyendo su propio artículo. ¿Cómo fue, Lof? Analizándolo. Tengo las pelotas llenas, dijo. Tengo las pelotas llenas. ¿Y qué lo dijo? ¿En Mandarín? Chino, boludo. Chino, boludo. Chino, la Mandarín, boludo. No, pero es japonés, boludo. Ah, bueno, tenés razón. Kiragana. No, perdón, pensé que era chino. No, por favor. Hay dos. No vas a comprar. El japonés está el kiragana y el katakana. ¿Cómo es? El kiragana y el katakana. No le digas nunca a los japoneses que chino. Ah, escuela japonesa. Escuela japonesa. No, no, no. Por favor. Y lo llevo ahí, el kiragana y el katakana. Es una vida asiática, ¿no? No sabía que lo llevaba a la escuela japonesa. Sí, sí. Por eso hago radio. Conca. La cobran en llenes. Es espectacular. Radio. Son muy... Claro, debe ser en chuanes, ¿no? Pues en Cristalina, Georgieva, como que son dos ya. Ya sabe que no. No va a cobrar un mango. Sí, nada. Qué bárbaro, qué fuerte, ¿eh? Muy buena, es muy buena la nota, la verdad. Y atención por Vaca Muerta, porque parece que el flamante gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa... Upa. ...podría ser futuro ministro de Energía. ¿De quién? ¿De quién? De cualquiera, porque está... Ese está con cualquiera. De cualquiera. Ese está bien, con Maza, con Larreta, con Bullrich. Sí, bueno, el movimiento popular, siempre. Vaca Muerta será clave. Mirá. Bueno. No, me dijeron, hay que ser amigo de ese, porque Vaca Muerta la rompe toda. Ahora, Marcelo, los porcentajes igual son... Marcelo. Están ahí, ¿no? Un dato importante, hoy es el último día de la quermés del dólar MEP. Sí. Hoy el dólar MEP a 530, último día. Está hermoso, aprovechar, ¿eh? Último día. Qué brecha que hay ahí, ¿no? Qué brecha, 530 contra 600. Dicen que ayer el gobierno puso 120 palos para eso. Sí. Qué bueno. Así que bueno. Para que se mantenga a 530. Para subsidiar a la patria financiera. El que le sobra y sabe, tiene que comprar MEP, digamos. Es casi obvio al oro. No, pero sí, pero con los telefonitos está la gente comprando a 50 dólares. Claro, claro. El que sabe, sabe, ¿no? Bueno, los porcentajes dicen que Sergio se conformaría con 25. No, no, es veda, es veda, no se puede, no se puede. A ver, pero nosotros no somos dirigentes políticos. No se puede hablar de política. Bueno, no me caen a pedo. Moria dice 25. Y hay otro que dice, guarda que nos saque como Néstor en 2003. 22. Bueno. Muchos creen que el kirchnerismo termina como empezó. Empezó con 22, termina este domingo con 22. El ciclo de la vida. El famoso loop. Como 20 años. El rey león. Claro. El círculo de la vida. Después de 20 años vuelve a como empezó. Sí. Pero tengo otro soft. Ah. Este, porque me mandan del Faena. Ah, del Faena. Ah, porque está, ¿quién está? Luis Miguel ahí. Está, espérate, tengo unos mensajes acá. No, está del Faena, Luis Miguel. Esto va a terminar mal, eh, sí. Sí, sí, sí. Termina con una brocheta. Cuidado, cuidado. Me están mandando mensajes. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel. No. Y siempre escucho el pase de las 10. Me encanta Radio Rivalavia. ¿Está por ahí Mateico? No, no. ¿Y cómo dice? No, no, no. Mateico no está bien. No sé tú. Ah, bueno. Pero Johnny no deja de pensar en el minuto a minuto y en cómo poder ganar. No lo van camorando. Prefiere estar encerrado con Emilén. Qué raro. Qué raro. Cómo me conoces Luis, eh. Qué raro. Qué buena voz. Aparte con el resto de cámara tiene. A ver. Quería decirles que el que está ahí sentado no es Marcelo Longobardi. No, no. Es un doble. Sí, puede ser. Sueñar. Qué genio. Con una mañana. Con Willy Coa. No. Puede llegar. Uy. Está en operante. Aplausos. Luis. Nos escucha Luis. Esto es muy cierto, además yo soy un doble. Ah, sí. Bueno, yo lo sospechaba hace mucho tiempo. Yo como colega, como colega de Luis Miguel en mi condición de cantante de bolero, pues realmente. Luis, ¿qué cantás vos? Todo lo que se te ocurra. Qué talentoso este hombre. Todo lo que se te ocurra. Escucha una cosa. Todo lo que se te ocurra. Porque acá, acá vivimos del periodismo. Yo de qué se cree que vivo. Yo digo de los discos que vendo. Yo lo que digo, el domingo vamos a hacer un programa especial todo. Sí, sí. El lunes. ¿Quién viene? Vienen los dobles, ¿no? Y por ahí tenés que venir vos, Marcelo. Depende del resultado. Yo tengo vocación de... Contame, Marcelo. Tengo una vocación oculta, muchas vocaciones ocultas y frustradas. Una es la de ser reportero gráfico. Captar los instantes, efectivamente. Es rápido con el teléfono. Fotoperiodista. Me encantaría. Y tengo amigos fotógrafos. Es un arte, ¿eh? Un oficio que está... Dejémoslo para otro momento. A desapareciendo un poquito. Pensá que la gente está por definir el futuro de la Argentina. Videos. Lo que pasa es que tengo 2.385 videos. ¡Ay, ay! Y bueno, porque soy... Mucha grabada. Mucha película. Tenés que bajarlo. Tengo que cortar. O borrar cosas. Tenés que borrar. Hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza. Hace un par de años, en una cena en la que estábamos, el matrimonio anfitrión de la cena, Willy, Sofía, Laura y yo, Willy, en la casa del señor había un piano. Ah, mirá a Willy. Mirá que yo lo conozco a Willy hace años, ¿no? Pero nunca, nunca me sospeché la escena que logré captar. Esperamos un toque. Sorríe, Willy. Algo malo hay, ¿eh? Acá. Había corrido. ¡Carpetallo alert! Se habían tomado un par de botellas. No, yo no tomo ninguna botella. Si es abtemio, el señor. No toma nada. No, no soy abtemio, pero no. Willy toma por vos. Por eso digo un par. Nunca, mirá, yo me voy a botellita de agua, ¿no? Nunca. Alguien que se lo hayas reenviado y ahí la vas a encontrar. No, no, son cosas... Yo le pasé a la radio, pasamos hace poquito algo de esta maravilla. ¿Dónde demonio te tengo que ver? ¿Verdad a Luciano en el teléfono? ¿Verdad que la gente está... ¿Verdad que la gente está nerviosa la gente? La gente está comprando las entradas. Claro, claro. Hay un récord de vegetales. No, porque no es muy distinto a lo que acaba de pasar. Mirá que mañana toca a Luis, otra vez en el Movistar Arena. Es más, yo creo que el señor Figoli, que es un productor de espectáculos importante, nuestro jefe. Un abrazo, gran jefe. Exactamente. Y que finalmente Luis Miguel es nuestro compañero de trabajo. Y bueno, técnicamente somos colegas. Es un colega, es un colega. Acá te tengo, querido Willy. Compañe de ojo. Ahora tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos. Hay un garganta con arena, ¿no, Marcelo? Esa noche. Canta. Pará, ¿eh? Se ve bien. Que va a recarpetear, ¿eh? Ay, Willy. Oye, ¿el secreto es verdadero? El barito no. Vas a escuchar al verdadero Willy Cobar. Eso es un tango, 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 tango. Ah, estaba re en pedo. No, no, mirá. Pero tengo, debo tener un... Se llama Las 40, ese tango se llama Las 40. ¿Por qué me haces el culito de... Ahí está, mirá, mirá, Marcelo, ahí está. Esa es de... Que vos, angelical, bueno. Ya estamos. Pondo. Ahí un poquito... ¿Qué lindo te encanta, Willy? ¿Tenés algo, Luis Miguel? Tenés un tono Dani Marti. Exactamente. Y Marti Cosen. Después de la quinta copa. Ya está, Willy. Qué bien afinar, Willy. Qué maravilloso, qué maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Estréchame en tus brazos. Y cuenta los latidos de nuestro corazón. Ahí está. Mirá cómo hace, además. Vamos, güey. Qué voz que tenés, Willy, no sabés. Esto fue capturado por mi espíritu de reportero. Qué bien, foto periodista. Yo creo que algún día, Nelson, tenés que venir a tocar el piano acá. Total y absolutamente. Y canta, güey. Encantado. ¿Qué opinás? Si llego a tener ese acompañamiento, a mí, como en la obra de Carlitos Carella, el acompañamiento. Yo canto también, pero solo, en el auto. Exacto, sí. Yo no te pediría... Bueno, si querés cantar, cantá. Pero para un poquito, nene. A ver, a ver. Me falta respeto, Marcelo. No te respeta la trayectoria, Marcelo. Y he cantado en público, en la televisión. ¿Cómo? Cantado en el Colón. Canté en el Colón con los Palmeras. Mirá. No cualquiera, ¿eh? El bombón asesino. Bueno, entonces hagamos una cosa. Busquemos ese té. Buscame el bombón asesino. Bueno, esperá poquito. No te lo voy a mostrar ni cerca. Porque de esta radio yo soy nuevo y no quiero espantar a los dientes. No, ya tenés un año, ¿cómo? ¿Qué año? Bueno, medio año. Bueno, ni siquiera. Cuatro meses. Ah, claro. Parece una vida, porque es una vida, ¿no? Yo ya siento que es vida. Pero son pocos meses. Así que falta para que yo ponga eso al aire. He cantado La Flor de la Canela con, nada menos que con Juan Diego Flores, el mejor tenor del mundo. Bien. Peruano. Sí. El nuevo Pavarotti. No, no. Tampoco nuevo. Es un capo de hace muchos años. Lo tapaba. Es la voz principal de la ópera de Viena. Qué belleza. Es un tipo extraordinario, Juan Diego Flores. Se le hace agua de la boca, Jaime. Y en la televisión él canta ópera, por supuesto, es un gran cantante de ópera. Claro. Pero al mismo tiempo canta canciones populares de todo tipo, entre ellas la música peruana. Y la canción peruana más linda de la historia es La Flor de la Canela. Sí, señor. Entonces en la televisión yo canté con él La Flor de la Canela. Es así, Jaime, es la canción peruana. Usted es peruano. Es, es Chabuca Grande. Es un canción de Chabuca. Exactamente. Balsecito lindo. Muy lindo. La letra es divina. Y después canté con quién más. Canté con... Con Maluma. Con Maluma. ¿Cantaste con Maluma? Sí, claro. Pobre Maluma. Yo canté Hawái con Maluma. Mirá. Hawái. Igual tenés linda voz, en serio. No, no. Tiene un tono de voz. Tenés voz de tanguero. No, no. Tiene una voz espantosa. No, no digas. ¿Cómo, Jaime? ¿Cómo? Jaime es muy sensual. No, qué sensual soy. Dejate, déjate la garrita. Dejate la garrita. No seas tímido. No seas tímido. Dejate la garrita. Yo me escucho y me odio. No. Y no te cuento cuando me veo. Vos no sabés lo que es una voz de pito. Vos no sabés lo que es la voz. Vos sabés lo que nos queda a nosotros. Bueno, y una vez más canté. Canté con los Palmeras. Canté con... Con Juan Diego Flores. Canté con Maluma. Y alguno más debo haber cantado. Muy bien. Pero con Maluma, ¿en qué contexto? ¿En un programa de tele o subiste al escenario? Con Soda no. Con Soda tocaste la batería. Con Soda toqué la batería. Con Charlie. Sí, claro. Qué guay. Qué guay. Hoy pasamos un ensayo a propósito del nacimiento hoy un día como hoy de Serati. Hoy pasamos un ensayo secreto de Soda. Que lo pasé esta mañana. Me encanta Soda. Yo me crié escuchando Soda. Este, pasamos la canción Fue. Claro. Tocada por Soda ahora. Con la voz de Serati grabada. Terrible. Yo estaba ahí, lo grabé y lo pasé esta mañana. Espectacular. Espectacular. Esa vocación que tengo. Ahí lo estamos escuchando. A ver. Con los brazos cansados. Qué gallina. Esta es la versión sinfónica, no es el ensayo. Sí, sí. A ver. Qué maestro este tipo, qué lástima. Bueno, nació un día como hoy. 11 de agosto del 59. Hoy hubiera cumplido 64 años. Lo mejor que tuvo el rock nacional. Lo mejor. Pero bueno. Definitivamente. Y yo estuve en los ensayos de Soda antes del concierto en Palermo. Ya sin Serati, con Serati. Mira. Fallecido. Y en ese ensayo que yo presencié y grabé, que nunca lo pasé, por supuesto, estuve un momento terrible, mágico, espectral, alucinante, cuando ellos tocaron, fue, estaba Richard Coleman, el zorrito. Zorrígito, amigo. Estaban, bueno, Zeta Vocio y Charlie, y con la voz de Serati grabada. No fue una cosa. Claro. Tocaban con la voz de Serati. Tremendo, tremendo, tremendo. Chris Martin fanático, ¿no? De Soda, fanático absoluto. Viste, en todos los conciertos de Coldplay, canta de música ligera. Exactamente. Creo que cierra siempre en la Argentina con ese. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Esos son los argentinos, talentosos. Sí. Así es. Individualmente talentosos. Así es. Sí, colectivamente. Es una tierra que está sembrada de Leonardo da Vinci. Mirá. Es que lindo lo que dice. Es lindo, tiene razón. Sí, claro. Pero además que los colectivos fracasamos, ¿no? Bueno. Qué pena, qué pena. Sería el momento, entonces, en que revaloricen al individuo. Perdón. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos, Jaime? Claro, a los colectivos. No, no, no. ¿Al individuo? A los individuos, y sigan esos ejemplos. Ah. Messi. Messi. Seamos todos como Messi. Seamos todos como Serati. Galperín. Vamos por ahí. Claro. Por esos ejemplos. Ah, me gusta. Lo has mencionado tú. ¿Tienes algún auspicio en Mercado Libre? No, lo admiro. Ojalá. Si me quiere poner Galperín, no tengo ningún problema. Lo admiro. Lo recuerdo la publicidad. Preferimos el de Mercado Pago. Sí. Es el que quiera, el que quiera. Pero yo, Galperín. Entra derecho. Toda la wallet va raca, ¿no? Claro, te hace transferencia derecho. Recuerdo la publicidad de Mercado Libre. Mi ídolo es Galperín. Sí. Al comienzo allá, por los años 2000. Galperín y Migoya. Bueno, no, no, no. Yo necesito más gente así. Claro. ¿Se acuerdan que era un dibujo animado de Fidel Castro? Un doblaje. Sí. Eso hacía. Es verdad. Apuesto por Mercado Libre, chico. Claro. ¿Se acuerdan? Otra época. Que competía contra derremate. Después una compró la otra. Derremate. Al final Galperín se compró derremate, ¿no? Galperín le ganó derremate. Bueno, ¿cuántos años, no? Derremate con la competencia. El trabajo, la perseverancia. Qué guapo. Qué guapo. Bueno, saludamos a Carlos Páñez, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos. Es más, le podemos presentar a Carlos, Jaime, que no sé si se conocen. Yo creo que sí. Jaime Carlos. Carlos Jaime. Qué gusto, Carlos, ¿eh? Hola, Jaime. Buongiorno. Qué lindo. ¿Cómo estás? Sí, crossover. Yo me imagino dándote mi pelo a ti y yo quedando pelado. Es asombrosa la diferencia en la cabeza, digamos. Claro. Podría ser. A uno le sobre, a otro le falta. Y yo lo doble ya. Yo con el pelo de Jaime y los lentes daría como Puigdemont. No. El de Barcelona. De Cataluña. Totalmente. Claro. Puigdemont. ¿Por qué te acordaste eso, no? Bueno, porque justamente ahora le estaría dando la mayoría a Pedro Sánchez. Claro. Siempre, siempre la rosca política. Está metido en todo. Chiquito, grande, todo. Qué va. Es un sacerdocio. Patricia Niro dice, viéndote en YouTube tomando mate con mi hija y mi marido. Mira. Saludos. Qué gusto. Saludos. Carlita dice, yo quiero que me salude Jaime. Bueno, Carla, un beso enorme. Sí, lindo. Gracias. Su esposo es camionero y lleva Radio Rivadavia por todo el país. Un beso a ese camionero, ¿no? No quiero decirte qué hace a la madrugada ese camionero. Dios. Porque a la madrugada no se distingue. Duerme. Qué animal. Los límites se corren de madrugada. Claro. Bueno. La noche une, ¿no? Darío Chetrari también nos manda saludos. El secretario del japonés que dialoga con Demendiguren se llama Tamagotchi. Bien. Bueno, bueno. No tenía Tamagotchi. Tamagotchi. Sí. Pobrecita. Marcos López también nos manda saludos. Martín Russo también. ¿Es el Martín Russo que se parea? Sí. El uno. Nos escucha desde Miami también. El uno. Un grande. Miquele dice, por favor, gracias por hacernos reír en estos momentos tristes. Saludamos de Capilla del Señor. Te saludan Mariano Separa y Hugo Norrea. Qué grande, Mariano. Un abrazo a Hugo. ¿Usted nos escucha todos los días? Sí. El señor Norrea. El señor Norrea. Que necesita apoyo. Le mandamos un beso. Sergio El Bombero también nos escucha. Ricardo El Tachero, desde temprano también prendido a la radio. Natalia Recavarren, también, una gran oyente. Mirta Massini dice, un sinfín de saludos para todos, especialmente para vos, Carlos. Te estoy viendo por YouTube. Gracias a Ana María Bonafini, dice, gracias por la reisa. Saludos a todos. Casimiro dice, Carlos, buen día. Hoy veo que la mesa está más completa en la radio. Sabían que la vida solo tiene dos libros importantes. Uno, la Biblia, que dice que nos amemos. Y el Kamasutra, que explica cómo. Muy bien. Coincido. La verdad, está bien. Muy bien. Cuando es así, le luteé. Muy buen comentario. Es como, lindo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Alejandro Molina también nos escucha. Marina, acá uno, Matías dice, cortito y efectivo. El hijo con la madre mamá, la luz se come. No. Es un viejo chiste, claro. Margarita acá dice, hace tiempo que no lees mis chistes, Carlos. ¿Qué pasa? Me estás discriminando. Me estás discriminando, no, por favor. No, no, hay mucho. Hay mucho. A ver, sí, hay mucho y hay que... Hay que filtrar también. ¿Qué pasa? Que él filtra al aire. Al aire, sí. Se le escapa. A mí me encanta. Ahí se le, lo de Norrea se le escapó. No, Carlos, no, tú eres una productora que te, un productor que te filtre antes. No, ¿no? Disculpa. Sí. Sí. Dice, a ver si te gusta este. Un empresario, luego de una extensa gira de negocios, regresa a su casa, toma de una mano a su bella esposa, la lleva al dormitorio y le dice, mi amor, después de todo un mes de no estar contigo, hoy vengo desesperado y te voy a hacer pasar una noche como jamás has tenido. Muy bien. Entraron a la habitación, se metieron en la cama, empezaron a disfrutar de una relación íntima realmente salvaje, brutal, escandalosa, además de los quejidos y gritos, tiraron las lámparas de las mesitas, era tal el movimiento que la cama golpeaba contra la pared, los cuadros se caían, el Cristo del crucifijo aplaudía, todo era una locura, hasta que los vecinos de al lado empezaron a golpear la pared para llamar su atención y luego gritaron, ya paren, descansen, hace un mes que no los aguantamos más. ¡Gracias!